Pues yo lo que veo es muy poco profesionalismo, se actuó muy a la ligera a pesar de que como lo dice la Fiscalía de México, empezaron a investigar desde el 2013 para lo que entregaron pues no fue un buen trabajo o lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia. Y me llama a mí mucho la atención porque yo ya llevo algún tiempo en estos asuntos y eso de las casualidades, ¿cómo es que se lleva a cabo la detención del general unos días antes de la elección? Si ya había estado de visita en Estados Unidos en el mismo lugar con su familia en marzo, ¿qué no supieron? ¿No tenían terminada la investigación? ¿Por qué fue hasta las vísperas de la elección? ¿Cuál era el mensaje? ¿De parte de quién? ¿Qué cosa era lo que se pretendía debilitar al gobierno de México, debilitar a las Fuerzas Armadas de México, el que nos confrontáramos con el actual gobierno? ¿Qué pasó? ¿O no son tan profesionales?